Si la caja de Pandora trajo los males al mundo, los papeles de Pandora nos indican que multimillonarios, políticos, poderosos, famosos y hasta criminales se encuentran detrás del flujo global de dinero ilícito que les enriquece y empobrece las naciones. Por si acá, ¿conoce de qué trata el caso Pandora Papers? Estos papeles secretos exhiben los negocios que se encuentran en paraísos fiscales de personajes poderosos de todo el mundo. Entre ellos, presidentes, políticos, artistas, estafadores, criminales, 130 multimillonarios de Estados Unidos, Rusia y Turquía y hasta Mario Vargas Llosa. ¿Y por qué importa? Pues, según el Fondo Monetario Internacional, el uso de paraísos fiscales hace perder a los gobiernos de todo el mundo hasta 600 mil millones de dólares al año en impuestos. Ok, pero ¿qué es un paraíso fiscal? No, no es cuando los empresarios se van de vacaciones a una isla paradisaca, aunque deberíamos. Si no, son territorios donde se ofrecen enormes ventajas fiscales para aquellas personas de otros países que no deseen pagar impuestos o paguen impuestos muy, muy, muy bajos. Además, también ayuda a proteger el anonimato. Con movimientos legales que dificultan el poder identificar quiénes son o quién el verdadero beneficiario de una sociedad determinada. Y no solo es un grupo de islas lejanas y dispersas cubiertas de palmeras. La investigación Pandora Papers ha demostrado que la maquinaria de dinero offshore o sin rastro opera en todos los rincones del mundo, incluyendo aquellas democracias más sólidas. A través de instituciones de élite como bancos multinacionales, despachos de abogados, firmas de contabilidad en Estados Unidos y Europa. La investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, del cual forman parte IDL, Reporteros y Convoca, de Perú, revelan cómo actores a nivel regional y mundial que podrían acabar con el sistema de evasión de impuestos, falta de transparencia y hasta lavado de dinero, son en realidad beneficiarios de estos servicios. Escondiendo bienes en empresas u otras figuras legales sin rostro y bajo secretismos, mientras sus gobiernos hacen poco o nada para frenar la capacidad de esconder dinero. Y esto repercute directamente en la vida de la población, en la educación de tus hijos, en la infraestructura, en los servicios de calidad a los que puedas acceder, básicamente a todos los derechos que te debería proveer el Estado, principalmente a través de la recaudación de impuestos. Entonces, ¿todas las empresas en estos lugares son ilegales? No necesariamente. Pueden ser legales siempre y cuando el propietario declare las mismas ante la autoridad fiscal del país en el que reside. Aunque esto no suele suceder, puesto que justamente los beneficios de los paraísos fiscales es la baja tributación, el anonimato, no hay registro de cuentas y muchas veces ni siquiera una actividad real. El problema es que se hace o que se oculta con ellas. Es más, el uso de estos escondites offshore es particularmente problemático con funcionarios públicos u autoridades políticas, puesto que muchas veces se utilizan para esconder de la opinión pública sus actividades impopulares o corrupción. En América Latina, figuran los nombres de tres mandatarios. Sebastián Piñera, de Chile, que involucra la compra-venta del proyecto minero Dominga a través de acciones en un paraíso fiscal. Guillermo Lazo, de Ecuador, que ha tenido vínculos con compañías offshore, aunque sostiene que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, la cual prohíbe a candidatos y servidores públicos tener este tipo de operaciones. Y Luis Abinader, de República Dominicana. Por si acá, en esta lista destacan tres exmandatarios que se encuentran vinculados con el caso Lava Jato y uno de ellos es peruano. ¿Adivinaron? Así es. Pedro Pablo Kuczynski, quien muestra la actividad de Dorado Asset Management, una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que adquirió cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo, que ahora se encuentra en un proceso de extradición. Esta compañía tenía el fin de dar asesorías financieras y la mantuvo oculta cuando estaba obligado por ley a declarar sus bienes. Gracias a esta investigación, José Domingo Pérez señaló al portal Convoca en una entrevista que este objeto de la empresa, ese ocultamiento de verdadero fin, es claramente una conducta relacionada con el lavado de activos. Por lo que se solicitará a Pedro Pablo Kuczynski su declaración para corroborar la información. ¿Y tú? ¿Qué más crees que revelarán los papeles de Pandora? Si te gustó la información, por favor déjanos un like, comparte el video y recuerda suscribirte a Porciaca a través de canal YouTube de Huayca. ¡Hasta luego!